Pa-para-pa-para-pa-para-pa-para-pa-pa-pa Isaías 40, 29 Desde el lunes no sé nada a ti Te tomaste muy en serio lo del tiempo Y eso es lo que tú querías para ti Solo te pido más respeto y lo nuestro Y a mí, y a mí Me ha costado buscarte un reemplazo, un reemplazo Tranquilo te sientas insuperable Y por tu arrogancia que no eres potable Pa-se te guías no más Y empezó la carta a mostrar Yo no sabía que el tiempo se tardaría Más bien tú hazme un favor Y te marchas de mi vida Y aunque me duela, me esté lejos No voy a detenerte Tú que estabas mejor Y cosas vendrán cambiar mi suerte Como ser fiel de cambiarte De pie toda una cobarde Pero te juro que está tú la pagas temprano Te haces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!